Música Queridas amigas, siguiendo con nuestra clase de nuestros bellos conejitos, los gemelos conejitos, los conejitos gemelos, el día de hoy vamos a hacer el cuerpo, el cuerpo de nuestro bello conejito, de nuestros bellos conejitos porque son dos conejitos, entonces, vamos a, aquí tenemos los moldes, siempre como ya les he dicho, nuestros conejitos Aurora y Sebastián, siempre ustedes hagan sus anotaciones, sus apuntes, todo en sus moldes, para que sepan de quién es, cómo lo deben hacer, todas sus anotaciones, háganlos en su molde, ¿por qué? porque después solemos dejar los moldes por ahí todos juntos y después no sabemos de quién es o para qué proyecto es, no suele pasar porque yo también hago lo mismo, termino mis grabaciones o termino de hacer un proyecto y lo dejo por ahí, digo, mañana lo guardo, mañana lo guardo y después cuando voy a guardarlo no recuerdo de quién es, porque tenemos tantos proyectos que a veces se nos pasa, es por ello que yo siempre hago mis anotaciones, cómo debe ir, qué número de proyecto es, siempre le hago todas mis anotaciones, cómo debo poner la tela, cómo debo marcarla, todas esas cositas las suelo anotar aquí en mis moldes, ¿no? por ejemplo, esta de acá, la tela que es flexible tiene que ir para el lado de acá, igualmente aquí, siempre en todos nuestros moldes van a encontrar ciertas anotaciones, estas flechas con tres rayas significa que la tela debe estar para ese lado flexible, entonces amigas lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra tela, como ya saben, estoy usando para este conejito, para estos conejitos estoy usando terciopelo, plus o terciopelo, en color perla o en color crema, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a marcar el lado derecho, perdón, el lado del pecho, como marco mi lado del pecho, sencillamente, lo marco así, marco de esta manera, hago mi marcado, con mi lapicero, ya saben ustedes, el lapicero que se borra, en esta oportunidad he utilizado un lapicero normal, para que ustedes puedan ver, luego de ahí, sencillamente, volteo, le hago, unas marcas, en el medio, para que, para que al momento de poder unir con el otro lado, sepamos cuál es el medio, entonces le hago una marca en el medio, lo volteo, y acá, le hago la otra anotación, porque se hace en ambos lados, porque después, como es la parte del pecho, tiene que ir, ¿no? igual acá hemos marcado, dejamos ya este moldecito por aquí, y ya tenemos nuestro pecho, a ambos lados, se le hace hecho la, la marca, luego vamos a hacer, el marcado, de la parte, de atrás, la parte de atrás, que quiere decir, esta parte de atrás, utilizamos tela doble, en tela doble, hacemos el marcado de esto, igualmente, hacemos, el detalle, hasta donde lo tenemos que coser, entonces, hacemos la marca, esta es la parte del, del potito, del rabito, la parte del rabito, ven ustedes, es la parte del rabito, luego de allí, ya hemos marcado, todo nuestro, nuestro molde, y acá dice, coser al otro igual, cosemos desde nuestra marca, que tenemos, cosemos toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, ¿no? 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 cosemos toda esta parte de aquí, entonces, ya, ya tenemos, nuestros moldes, marcados y cortados, ahora, lo que tenemos que hacer, es la costura, ven ustedes, como les dije, cosemos, de la parte, que hemos marcado, ¿no? nuestra guía, que hemos dejado marcado, cosemos toda esta parte de acá, como decía el molde, siempre, en nuestros moldes, siempre vamos a, ponerle, siempre le ponemos, perdón, todo lo que, se va a hacer, para que ustedes, también conozcan, ¿no? y sepan, y se vayan guiando mejor, a pesar que, en las clases, lo vamos haciendo, en los moldes, también lo dejamos detallado, entonces, cosemos toda esta parte de acá, y luego, vamos a cortar, yo les sugiero, amigas lindas, que se compren, este tipo de, este tipo de, tijeras, miren, esta de acá, tiene, la forma de zig zag, y esta tiene, redondo, ¿por qué, les comento esto? porque, al momento de, de cortar, cortamos, lo más, pequeño posible, ¿no? medio centímetro, ya saben ustedes, y que nos evita, hacer, el corte, con esta tijera, ¿se acuerdan ustedes, que yo siempre les digo, que cuando hay, este tipo de, curvaturas, ¿no? cuando tenemos, todo ese tipo de, uniones, siempre, para poder, voltear, siempre debemos, hacer los famosos, piquetitos, bueno, amigas, con esta tijera, nos, obviamos, ese tipo de, de los piquetitos, ¿por qué? porque ya, automáticamente, al cortar, con esta tijera, es como si, le estés, estuviéramos, haciendo piquetes, a toda, a todo alrededor, entonces, miren ustedes, ya hicimos el corte, ahora, tenemos que hacer el corte, por el otro lado, lo mismo, tenemos que hacer el corte, por el otro lado, ¿por qué? ahora les voy a decir, el por qué, entonces, amigas, estamos haciendo, la clase del cuerpo, de nuestro hermoso conejito, de nuestros hermosos conejitos, entonces, ¿por qué le tenía, que decir esto? miren ustedes, a ambos lados, tienen que, ustedes poner su, marcado, entonces, ahora, lo que tenemos que hacer, amigas lindas, se acuerda, que le dijimos, que tenían que hacer su, marca aquí, su guía, ¿no? entonces, esta guía, lo vamos a poner, con la otra guía, acá en la costura, y esta guía, lo vamos a poner, aquí en la costura, y, le vamos a poner, le vamos a poner, miren ustedes, está aquí en la costura, y le vamos a poner, nuestros famosos, alfileres pequeñitos, así, así, vamos haciendo todo, todo alrededor, le vamos poniéndolos, la otra cosa, que también tienen que hacer, de frente, ¿no? es ambos lados, de las guías, ¿para qué? para que ustedes, con ellos, se puedan guiar, cuáles son los medios, entonces, acá, en la parte de arriba, vamos a poner, la otra, el otro alfiler, con nuestra otra guía, miren ustedes, ponen su alfiler, y después de ahí, van a poner, a todo alrededor, todo alrededor, jalan un poquito, la tela, y después, después de ahí, lo van a coser, ¿no? ponen todo alrededor, todo, todo alrededor, ponen, miren ustedes, acá, parece que nos ha faltado, un poquito, pero no, no es así, sino que, seguramente, lo estamos uniendo, mal, miren ustedes, acá, está la, ven, aquí está, entonces, ponen todo alrededor, para poder coserlo, la ventaja, de, de estos pequeños, alfilercitos, es que uno puede coser, con tranquilidad, sobre esto, y después de ahí, una vez cosido, ya lo saca, entonces, acá tenemos, nuestro, ya nuestra, dejamos, una abertura, de más o menos, seis centímetros, en la parte de abajo, de abajo, en la parte de acá, de abajo, en esta unión, de la parte de abajo, dejamos seis centímetros, tres acá, y tres acá, para poder, hacer el relleno, entonces, ya hemos hecho acá, hemos cosido todo, y ya está relleno, perdón, está, ya totalmente cosido, entonces, ahora sí, volteamos, ya saben, que volteamos, y tienen que ayudarse, con su palito, con su palito, que siempre le decimos, que siempre se hagan su palito, para poderse ayudar, con este palito, vamos jalando, todas las costuras, para que queden, y al momento, de hacer el relleno, no tengamos en ningún lado, ninguna arruga, ¿no? Entonces, amigas mías, ya tenemos listo, nuestro cuerpo, ahora lo que tenemos, que hacer es, ahora lo que tenemos, que hacer es, rellenarlo, lo que primero, rellenamos, es el cuello, para ello, agarramos, más o menos, una cantidad, que más o menos, sea del tamaño, ¿no? y tenemos que, rellenar primero, esa parte, porque si no, rellenamos esa parte, primero, después, nos va a quedar, mal, ¿no? Entonces, lo primero, que tenemos que hacer, es rellenar el cuello, si ustedes gustan, le ponen, del tamaño, de este cuellito, le ponen, un cartón, este cartoncito, que es de, los papeles higiénicos, o de repente, hacen una telita, ¿no? Hacen, solamente de este tamaño, cosen, rellenan de, napa, y, lo ponen ahí, antes de, poner este relleno, ¿no? Lo ponen ahí, para que, para que tenga más fuerza, y al momento de, poner la cabeza, no, no se, no se hunda, pero, como a este, a estos conejitos, les vamos a poner, alambrado, entonces, eso de ahí, en este momento, no nos preocupa, pero, sí, les doy ese pequeño, secreto, para que ustedes, en cualquier proyecto, lo puedan, realizar, para que quede más, su cuello, para que quede más, más sólido, ¿no? Como podría decir, más duro, más sólido, entonces, vamos rellenando todo, vamos rellenando todo, amigas mías, y nos ayudamos, ya saben, con nuestro, palito, vamos rellenando bien, todo, 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 y dejamos, todo, todo, lo rellenamos, tenemos que rellenar, esta parte de acá, es el, va a ser el potito, y acá vamos a poner el rabito, entonces, ustedes, en su casa, rellenan con tranquilidad, y miren ustedes, aquí ya lo tenemos, aquí ya tenemos relleno, revisamos, sobre todo, el cuello, el cuellito, lo acomodamos bien, vamos a hacer los hombritos, lo vean ustedes, entonces, así, le tiene que quedar, su cuerpecito, de nuestros encantadores conejitos, entonces, amigas, el día de hoy, aquí, en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, hemos hecho, el cuerpo, de nuestros conejitos, nuestra mascotita, que cada rato se cae, vamos a ponerle algo, vamos a sentarla en algo, para poder, ponerla sentadita, vamos a pegarla, en una tablita, para que se quede totalmente sentadita, porque es nuestra pequeña mascota, de aquí, del rincón de Ana María, ustedes saben, que soy amante de los búhos, y es por eso, que, me han tejido, una búhita, entonces, amigas, esta ha sido la clase, del día de hoy, aquí, en el rincón de Ana María, donde juntas, lo podemos lograr, hemos hecho, el cuerpo, de los conejitos, el cuerpo, de los conejitos, hasta mañana chicas, bye, 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 Gracias por ver el video.